Bienvenidos a VisiFoodCox, soy VisiFood y hoy quiero traeros una guerra espectacular pero antes quiero traeros una denuncia vamos a ver, esto es no, perdón, esto es lo que hemos puesto nosotros esto es lo que nos hemos encontrado en la última guerra que va a empezar en dos horas y pico bien, este es el clan enemigo el clan Farmers mirad su descripción Sir Bechamel, nosotros te damos la victoria solo queremos el 70% del botín por derrota por favor pon los dos primeros THs y almacenes fuera todas nuestras victorias son contra clanes FWA que es la Farming War Association o algo así o sea, la asociación de clanes de warfarming por favor, visítanos para hablar y comprobar bla, bla, bla que conste que les he visitado, son gente baja, agradable, tal, igual bueno, me da igual me da exactamente igual esta gente no son fair players esta gente lo que hace es estropear las guerras entonces, quiero hacer un llamamiento aquí contra este tipo de gente sé que ha habido algún algún youtuber relevante en España que ha apoyado este tipo de movimiento y ha dicho bien, no sé en qué estaría pensando cuando lo hizo yo estoy convencido de que hoy sabe que esto es una tontería la gente esta gana vamos a imaginaros una guerra normal en la que te llevas pues yo que sé un millón y pico de botín en dos millones de botín bien, pues esta gente tras dos días de hacer el gilipollas se van a llevar 600.000 de botín 600.000 en dos días en serio tío, si da saquear un poco coño esto lo sacas en dos ataques dejad de perder el tiempo y ahora vamos a lo importante voy a Clan España y os voy a dar la guerra que os quería dar vamos a ver espera, voy a hacerlo por la vía fácil voy a la otra cuenta y me mando una invitación vale vale, entonces voy ya directamente aquí y voy a empezar con el primer episodio de esta guerra voy a intentar darlo en dos episodios en este voy a intentar dar 6 ataques y en el segundo 6 ataques vamos a empezar con un ataque de Nachete perdón, vamos al clan enemigo no, perdón esta es la guerra en curso vale esto es el tipo de cosas que no me gusta que veáis porque pero como yo no edito los vídeos bueno vamos a ver es el clan Peregar porque eso en en cílico es Peregar vale vamos a empezar con esto ya sé que llevo mucho retraso y que el vídeo se va a hacer un poquito largo pero bueno vamos a dar por el ataque al 17 no voy a dar los ataques de Omar porque son muy poca cosa para Omar Omar puede con más el del 18 es un ataque de Shang que también puede con más pero además tiene otro ataque mejor arriba bueno entonces vamos a empezar con un ataque de Nachete Nachete que es un TH11 pero es un TH11 muy subgéneris con Reyes 30-36 eso sí se ha tomado una poción azul entonces el ataque supongo que será una paliza bueno empieza ahí un Queen Walk no sé exactamente cuál es la idea supongo que la idea es ahora meter el carrito y hacer que viva no sé cuál es la idea no tengo ni idea de lo que hizo creo que lo vi además ahí va entra en diagonal no va a llegar a la infierno por lo tanto es muy difícil que este carrito llegue a a hacer pleno o sea llegue al ayuntamiento vamos a ver cómo se lo monta ahí sale el castillo abrirá el jardinero y veneno va a matar el castillo ahí va la reina va a morir muere ya el carrito sale bolicheros una rabia el objetivo debía ser cargarse el infierno así bueno no ha llegado ha faltado muy poco el rey ya sueldo y ya tenemos aquí a los mineros cae por fin el infierno y tenemos a los mineros por la parte por la parte derecha liquidando todo lo que hay ahí está muy aventón montonado son muchos más de los que parecen bueno la reina intenta abrirse paso ya no hay habilidades el rey ha muerto y aquí el problema fundamental va a estar el infierno si llegan los mineros a tiempo no parece que sea muy difícil liquidarla porque no es mucho problema el infierno es monobjetivo para los mineros a ver pero precisamente lo que ha hecho el infierno es cargarse a la reina y cargarse al jardinero lo cual ya empieza a generar problemas muy serios bueno ahora sí ahora ya está hecho porque además las sanadoras están detrás detrás de los mineros y bueno cualquier daño que reciban se lo irá recuperando solo queda una defensa ya y esto está hecho muy bien no le ha salido bien el ataque porque yo vamos yo veo un poco lo que quería hacer y no ha ido saliendo limpiamente vamos a ver el ataque de Shan que Shan se ha marcado una guerra perfecta y como no es un enchufado solamente voy a dar uno de sus dos ataques bien ahí vamos es un ataque jiboui carrito estándar o sea jiboui carrito estándar ahí congela todo supongo que les ha tirado un veneno que no veo pero que seguro que está ahí la rabia en fin esto ya centro destruido prácticamente por completo el carrito sigue progresando hacia el ayuntamiento llegamos al punto en el que va a caer la segunda infierno congelada y cae y llega el carrito perfectamente en perfectas condiciones al ayuntamiento donde el rey ya puede por cierto no ha gastado la habilidad siquiera de sobrado que va ahí sigue la habilidad no sé dónde está el jardinero la verdad es que está en medio yo le habría tirado la habilidad hace rato no sé muy bien a qué espera yo creo que se ha olvidado ya solo queda una defensa y ya está bueno aquí queda un tesla ahora tira la habilidad porque se acaba de dar cuenta de que se ha olvidado de ella durante todo este rato ah y quedaba esa torre de arqueras también que no la había visto bueno sobradísimo siguiente ataque es de acadiano empieza con un queen walk ahí acostúmbrate a tirar un globo en esa zona justo en el momento en que tires antes de tirar las sanadoras te evitarás disgustos bueno este queen walk va a acabar con el rey va a hacer un buen funnel y no sé muy bien lo que va a pasar con el infierno esto no lo tengo nada claro ah pues ha habido suerte pero la reina ha decidido abrirse paso y ahí va a llegar el carrito junto con su escolta uff creía que se había quedado el maldito carrito la reina mientras tanto encara al castillo se puede morir tira la habilidad perfectamente el carrito sigue adelante y ya prácticamente no queda más que la infierno una infierno como gran defensa muy apartada veremos a ver que tal llega le puede tirar un salto perfectamente ahí está el salto vamos a ver si entran las tropas porque esa es la típica infierno que se te acaba jodiendo el ataque a base de matarte las tropas a distancia ahí entran los bolicheros vamos a ver se van muriendo no llegan a atacar queda todavía la habilidad del rey ahí va el globo se ha ido prematuro ahí llegan estamos hablando de un infierno monobjetivo o sea multiobjetivo no es mono esto no es nada esto cae sin nada sin problemas no pongan las infiernos en multiobjetivo porque pasa exactamente esto bueno y el resto ya podéis ver que es historia y ahora vamos a poner un ataque de master noob fijaos como vamos progresando prácticamente todos los ataques sin algún interés pues es otra vez más o menos el mismo ataque siento la poca variedad es en parte es culpa mía por ello también soy de estos capullos que hacen esto supongo que con el tiempo iremos diversificando irán apareciendo nuevas formas de encarar esto bueno ahí va entrando el carrito hielo rabia jardinero cae la infierno vamos a por la segunda infierno hay que congelarla no le he dado tiempo ni a congelarla de lo rápido que se la ha cargado y llegamos ya al final bueno lo ha aplastado o sea lo que queda no hay ninguna defensa importante aparte de esa ballesta todo lo demás está liquidado vamos a ver que ocurre porque todavía no es un pleno fijo todavía quedan de todos modos hechizos queda un salto queda una congelación ahí precisamente congela lo poquito que queda el salto supongo que lo va a tirar enseguida porque si no para que lo quiere ahí está y ya está solo quedan dos defensas creo y esto está hecho otro pleno de Master Noob y vamos a pasar a ver el pleno de Nacho al 13 mineros llegamos a la variedad llegamos a los mineros yo estoy llevo unos días probando los mineros y funcionan de coña el problema es que no funcionan tan bien como el otro pero funcionan muy bien hielo sobre el infierno nos debe preocupar muy poco ese sabueso pues destrozado ya toda la parte central queda solamente una infierno y un par de ballestas soltamos los mineros a por una de las ballestas curación ahí el momento complicado en el que los cachorros de lava se liberan al morir de sabueso van a converger para liquidar ese lanzarrocas que está ahí muy solo pues los mineros se van escondiendo bajo tierra y entonces los sabuesos o sea los sabusillos perdón los cachorros de lava van a por a por el lanzarrocas que ya ha muerto ahí está la reina acabando con ellos y ahora la emprenden con el centinela la reina acaba con el último y encara ya al infierno no no tiene ni que usar la habilidad y lo que queda bueno lo que queda parece poco para lo que les está tirando Nacho ahí lo congela y además le queda todavía una curación que supongo que la va a gastar ahí gasta la habilidad de la reina gasta la curación porque va muy sobrado realmente ahí va muy sobrado y tira la curación para no para que no haya la posibilidad que haya un problema la reina puede con la con la torre de arqueras ya eso es un puntito de suerte y con eso ya está todo porque el resto de los mineros se lo hacen bueno y vamos al siguiente ataque con el que voy a cerrar el vídeo que es el vídeo el ataque de Dexter Balboa al 12 bueno os hago el os pongo el ataque de Dexter y luego os enseño un poco como ha sido la guerra para que os hagáis una idea de lo que era el gran enemigo yo dije que estos se iban a perder al final se han resistido mucho nos han dado muchísimos problemas hasta el último momento a ver muchísimos problemas en cuanto al marcador cualquiera que viera el marcador no tenía claro que fuéramos a ganar pero bueno al final les hemos sacado una ventaja muy importante bueno ha entrado Dexter Balboa por la zona donde menos poder defensivo tiene el enemigo que es jurísimamente donde tiene el ayuntamiento él sabrá por qué cae el ayuntamiento y bueno vamos a ver cómo sigue a partir de aquí lleva cuatro hielos tendrá que ir usándolos bueno debe estar guardando para los infiernos todavía ha empezado el ataque principal estamos hablando de un ataque de de electrosapos y de globos ahí va empezando a soltar los electrosapos ahí suelta globos momento ya de empezar a congelar congela el pollo hay que congelarla a infierno otra congelación para el pollo rabia cae el pollo y bueno al final se ha resistido bastante ya va siendo hora de que caiga otra vez el pollo el último pollo queda un hielo todavía yo creo funcionan mejor las rabias que las congelaciones pero claro alguna congelación aquí sí que había que llevar porque las monobjetivos son muy putas lleva los cuatro dragones hechos polvo afortunadamente casi no queda nada ya para combatirlos queda esa torre de arqueras y se acabó y ahí queda no sé si lleva siete dragones pues le han quedado cinco o sea muy tocados si estaban todos eso es una mierda pero le han quedado cinco bueno pues os voy a enseñar un poco el clan enemigo como os decía Peregar Peregar es un clan ruso 391 guerras ganadas nivel 17 de clan bueno es un clan de 50.000 copas nada menos o sea no hablamos de cualquier cosa hablamos de un clan muy serio y llevaban una racha de uno cuando nosotros también estábamos estábamos a cero o sea había rachas el juego bueno lo que sí que quiero que veáis es el final de la guerra aquí 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 cuando hago yo cuando hago yo el primer pleno creo que estábamos perdiendo algo así como 48 47 y sumamos seis seserías una dos tres cuatro cinco no cinco estamos al de Ito fijaos este 99% Ito ha hecho una gran guerra a mí me ha sorprendido muchísimo no conocía la calidad del jugador aquí estábamos perdiendo 47 48 hicimos seis estrellas seguidas de ella salieron cuatro plenos o sea un final muy importante muy fuerte y además esperado bueno pues un saludo a todos y hasta la próxima